PEPA INAPO Hey que tal Totorecos, bienvenidos a un video mas a este canal llamado el Totoreco Logs Me da mucho gusto que sean otra vez por estos rumbos Y antes de iniciar una gran disculpa por no subir nada de contenido de la ultima temporada del año Y pues como se darán cuenta esta un poquito tuneada en la cocina Empezando con una nueva pintada que le dimos Un nuevo enfoque y para subir un poco la calidad Pues adquirimos una nueva estufa Así que pues ahora si vamos a estar y procurar subir mas contenido a esta plataforma Y a Tik Tok El dia de hoy vamos a preparar una receta de tipo botana Quizás de mis favoritas Al principio no muy me gustaba Pero pues cuando uno crece ahora si que se afina el paladar Y pues vamos a elaborar unas patitas de pollo en vinagradas Es una receta barata realmente No me gasté mas tal vez de 200 pesos, 150 Y pues rinde aproximadamente para unas 10 a 15 personas Y pues vamos a darle Consiste en 3 subrecetas Que poco a poco les iré diciendo Y bueno doctor recos como primer subreceta Vamos a cocer lo que son las patitas de pollo Pero no solamente le vamos a poner eso Vamos a agregar otro ingrediente Que para mi es una de las partes mas ricas del pollo Que son los chaquitos Como tienen aqui Obviamente esto ya esta pre lavado Para no perder tiempo en la receta Y puedes comprar aproximadamente Un kilo de chaquitos Y pues los pique Y de este lado tenemos lo que son ya las patitas Cortadas en 3 Lo hice por estética Ya que se va a ver un poquito tosco Que la pata pues este Digamos cuando lo vayas a servir Por eso se corta Y a modo también de que rinda Y las demás personas lo prueben Vamos a añadir lo que es Un cuarto de cebolla Como ven aqui Y 4 dientes de ajo Que estan aqui abajo Esto vamos a agregarla en una olla Con un poco de sal Por aproximadamente unos 45 minutos En cuanto a las patitas Son 2 kilos va Asi que ahorita van a ver como lo añado poco a poco Y pues vamos al siguiente paso va Y bueno amigos como primer paso Vamos a añadirle sal va Siempre sal a todos recuerden Sazonar el sabor Y vamos a ponerle lo que es la cebolla Con el ajo Con mucho cuidado ya que pues puede salpicar Y como esta el agua caliente se puede quemar Vamos a mezclar tambien Lo que es las patitas de pollo Igual con mucho cuidado Lo vacía Un poquito a poquito Y por ultimo Vamos a añadirle los chaquitos Mucho cuidado ya les dije Y vamos a mezclarlo bien va Todo va a ir bien bien mezclado Y lo vamos a dejar a fuego bajo Por aproximadamente unos 45 minutos va Tapado de preferencia En lo que ahora si que pase el tiempo Vamos con la siguiente receta Y bueno amigos Mientras esta cociendo lo que son las patitas Y los chaquitos Vamos a cortar las verduras va Lo que vamos a ocupar de verduras Va a ser Lo que es zanahorias Esta aproximadamente son 2 kilos En cuanto a los chiles Yo seleccioné 4 Pero ahora si que esto depende de tu gusto Si muy picosa O bien Solo para darle un ligero picor Ahora si que a la botana Tenemos también lo que son cebollas Ocupamos 2 piezas En cuanto a la papa Tenemos kilo y medio Y como ultima verdura Tenemos a una pieza de coliflor Como se dan cuenta Ya esta picado Este es el corte llamado Sumite Que significa Que van a quitar Todos los arbolitos Lo que es De la coliflor Y a esto Los van a partir A la mitad Como se darán cuenta En cada uno Siempre están partidos A la mitad Ok Bueno amigos Como siguiente subreceta Vamos a poner a calentar aceite En nuestro sartén Obvio Donde voy a elaborar Milagreta En este caso Estamos ocupando La sartén de barro Y bueno Como primeras verduras Vamos a incorporar Lo que son Los chiles Y la cebolla Esto con el fin De que las siguientes verduras Que vayamos poniendo En el sartén Impregnen su sabor Vamos a sufrirlo Y a retirarlo Pañvenes Estás Para acida Dos D Pas 40 Decori Dos Dos T ¡Gracias! 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 Y obviamente el vinagre En esta ocasión vamos a ocupar una taza O sea 250 mililitros Vamos a cocerlo por aproximadamente unos 15 o 10 minutos Para que concentre su sabor Y un poquito de sal Vamos a esperar el tiempo comentado Para ya hacer el último paso Y bueno amigos ya como último paso Vamos a terminar la preparación donde freímos todo Empezando con los chaquitos Y las patitas Vamos a moverlo muy bien Vamos a terminar aquí Porque en la parte de abajo quedaron impregnados Ciertas partículas de sabor Tanto de las verduras Como por ejemplo ahorita de las patitas y los chaquitos Y al momento de poner lo que es el preparado del vinagre Vamos a desglasar Que es esto Cuando incorporas un líquido caliente Y la superficie de abajo Se le quitan los sedimentos O sea se despega Y esto hace que incorpore más sabor a la mezcla Así que vamos a hacer una pequeña sofreída Y posteriormente vamos a ir añadiendo lo que son las verduras Por último vamos a añadir lo que es el preparado del vinagre O sea se despega ¡Suscríbete al filetín! ¡Te echamos! ¡Suscríbete al TikTok! Y bueno amigos ya como último paso vamos a añadir lo que es la vinagreta, lo vamos a añadir con todo y las especias, vamos a mezclar lo que son un poco de especias para que termine de impregnar de sabor toda la preparación, como todo ya esta pre freido vamos a darle tal vez unos 5 minutos para que todos los sabores se mezclen y para que se termine ya de cocer las verduras va, asi que pasando el tiempo vamos a mostrar como quedo la presentación final, ya para finalizar se le va a añadir un poco mas de sal, ahora si a mezclar todo muy muy bien, ya para apagar y presentar. Y bueno Torecos hasta aqui el video de hoy, espero les haya gustado mucho, como veran es una receta fácil y como comenté económica y tambien la ventaja es que rinde para muchas personas, espero les haya gustado como bien dije y pues ahora si vamos a empezar a darlo otra vez con estos videos de youtube que los hago con mucho amor para ustedes va, si tienes alguna receta, comentario o bien alguna comparación como lo de los totopos que probamos, los chilaquiles pues la caja de comentarios esta abierta, si tenemos que decir soy Toreco Vlogs, nos vemos en la proxima, chao. 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 Chao.